Solo si pudiera estar contigo Tu dormir entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices de quién Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí Tú estás loca Soñar conmigo Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Y contar un día Y contar un día más Tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí Tú estás loca Solo quiero que sientas Soñar conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela 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 Y empezar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí Tú estás loca Solo quiero que sientas Soñar conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela Me gusta tu voz Me gusta tu voz ¡Gracias!